Por ahora les contamos lo que está pasando en la capital del Valle del Cauca porque el candidato a la alcaldía, Jorge Iván Ospina, completa 20 horas en huelga de hambre en rechazo a lo que él considera una persecución política en su contra. La decisión ha generado una polémica con los otros candidatos. Jorge Iván Ospina, candidato a la alcaldía de Cali, comenzó la huelga de hambre después de que se conociera una citación del juzgado 8 penal del circuito a comparecer el próximo 15 de noviembre a una audiencia de formulación de acusación por presuntos actos de corrupción, específicamente por un contrato firmado cuando era alcalde en el año 2008 con una empresa de publicidad por 460 millones de pesos. No lo pasaron a la corte cuando yo fui aforado como senador, no lo adelantaron ordinariamente durante tantos años, sino que a 15 días del momento electoral, de la manera más inexplicable y filtrado en redes sociales, dicen que tengo que ir a una audiencia. La medida fue tomada por lo que él considera es una persecución política en su contra. Porque hay toda una estrategia sistemática en querer dañar mi dignidad, mi reputación, mi buen nombre. Ospina hace responsable de dicha persecución a sus contrincantes, Alejandro Eder y Roberto Ortiz, pero estos le respondieron. Invito al señor Jorge Iván Ospina a que no calumnie, entiendo que él debe estar muy frustrado, muy inestable emocionalmente. Es lamentable que Jorge Iván tenga que esquivar la justicia al mejor estilo de Santri en una carpa. Él debe responderle la justicia. El candidato por el Partido Verde ya completa 20 horas de huelga de hambre que adelanta en un cambuche improvisado en el centro de Cali y afirma que se extenderá hasta cuando finalice la persecución política en su contra.